¡Oyelo! Escúchalo Escucha muchachos Exclusivo Las mujeres, las mujeres que están disfrutando Las mujeres Para todos aquellos que están disfrutando Escucha esto Dice Dicela gordo Ay Dios mío Gordo, gordo ¡Oyelo! Y ya no tiene excusa Salió con su amiga Diz que va a matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora sé ya quién los usa Ya no se le ve sentimental Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le pone Es una depresión tonta Y llorándolo comienza a llamar Pero la de cuando usa Se llena porque con otra está Llorando que otra siempre puede amar Llorando que otra siempre puede amar Llorando que otra se puede amar Y se le veinte y llanta por nada Y ahora soy una chica mala Y se le ve uno donde no llora Porque la gorda sí que lo va a decir Porque la gorda sí que lo va a decir Que la chica mala Y no se le veinte y llanta por nada Y si por otro mal no llora ¡Oyelo! Vacila, 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 vacila Se viene el manto muchachos Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Y llorándolo comienza a llamar Pero la de cuando usa Será porque con otra está Llorando que otra se puede amar Y llegó Infacto Rubéni Estamos en vivo, estamos en vivo Pa' que lo gocen Que rico Aplausos, si les gustó mi gente ¿Dónde están los aplausos?